Ay yo no tengo plata hoy, pero la tendré mañana Yo también canto bonito cuando a mí me da la gana Yo también canto bonito cuando a mí me da la gana ¡Cajarón! ¡Fui! ¡Y va! ¡Ven! Yo llegué después de Pascua, sin esperanza ninguna Me enamoré de una viuda, que era una linda muchacha Me enamoré de una viuda, que era una linda muchacha Muy bonita la muchacha, pero la encontré con dueño ¡Oye, Marta! ¡La que salió! ¡Llevo en el año! Muy bonita la muchacha, pero la encontré con dueño ¡Qué vaina, hombre! Desde entonces su recuerdo, me va metido en mi alma Muy bonita la muchacha, pero la encontré con dueño ¡Ale, Marta! ¡Ale, Marta! ¡Ale, Marta! ¡Y para atrás, Marito! ¡Ale, Marta, México! ¡Ale, Marta, México! ¡Ale, Marta, México! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!